Si algún día te vas de casa, yo te llego a la NASA Hey, pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Baby Te quiero hacer el amor Entrar en descontrol Desbordar la pasión Baby Si quieres hablar de amor Pues hablamos de amor No es solo sexual Baby Y la verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby Porque ninguno hace lo que tú haces por mí Baby Baby Te quiero hacer el amor Entrar en descontrol Desbordar la pasión Baby Baby Si quieres hablar de amor Pues hablamos de amor No es solo sexual No es solo sexual Baby Y la verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby Porque ninguno hace lo que tú haces por mí Oh, 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 oh Se levanto y adoro Se levanto y enrolo uno a la mañana Mientras yo reviso el celu pa' juntarle a mis panas Que ayer hicimos lo que nos dio la gana Por más que me tire lo mala tú conmigo siempre ganas Cuando yo me dejo ver Le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora es su ex Yo no estaba en la fila, pero sigo next Cuando yo me dejo ver Le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora es su ex Yo no estaba en la fila, pero él digo next Baby, te quiero hacer el amor Entrar en descontrol, desbordar la pasión, baby Si quieres hablar de amor, pues hablamos de amor No soy sexual, baby Y la verdad es que no puedes aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby Porque ninguno hace lo que tú haces por mí No sé por qué, pero no sales de mi mente Me la paso pensando en ti frecuentemente La forma de querernos tú y yo es tan diferente Y no es monótona como la de otra gente Yo perdí contigo, baby, hace rato Si me citas por desamor, me voy en desacato Rompiendo la cama, tenemos un campeonato Nuestra locura es para siempre, te firmo un contrato Cuando yo me dejo ver Le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora es su ex Yo no estaba en la fila, pero sigo next Cuando yo me dejo ver Le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora es su ex Yo no estaba en la fila, pero él dijo next Baby, te quiero hacer el amor Entrar en descontrol, desbordar la pasión, baby Si quieres hablar de amor, pues hablamos de amor No es solo sexual, baby Y la verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby Porque ninguno hace lo que tú haces por mí, baby Te quiero hacer el amor Entrar en descontrol, desbordar la pasión, baby Si quieres hablar de amor, pues hablamos de amor No es solo sexual, baby Y la verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby Porque ninguno hace lo que tú haces por mí No es solo sexual, baby 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!